bienvenidos bienvenidos a todos a cocina con adela espero me puedan acompañar a la preparación de este delicioso plato de sopa de camarones o caldo de camarones como tú lo conozcas y es que no te pierdas el final del vídeo bueno para empezar este déjeme decirles que me pre esta bolsa de camarones en la tienda son los camarones grande si tú tienes la oportunidad de conseguir camarones fresco y un poco de camarones seco sería perfecto pero en mi caso pues no aquí este no consigo de eso ahorita entonces lo vamos a hacer solamente este así con los puros camarones fresco esto le voy a poner agua ahorita y rapidito se descongela y en lo que se están descongelando entonces voy a empezar a picar lo que ser las verduras y estoy descontando lo que es la zanahoria esto rapidito está y el camarón también rapidito se cueza aquí lo que se llevaría un tomás de tiempo para que se cueza serían las verduras son tres zanahorias en total las que tengo aquí este déjeme decirles también que a les hemos compartido lo que son varias recetas aquí en el canal en cocina con adela para que las puedas ver tanto lo que es pupusas curtidos pasteles pan horneado bueno tenemos de todo un poquito y bueno si eres nuevo por aquí no se te olvide de presionar la campanita de notificaciones le voy a estar poniendo lo que va a ser un whisky y a éste le voy a estar removiendo lo que va a ser este la la concha hay personas que he visto que dejan lo que es la concha y también lo que es la semilla solamente lo lavan bien y lo cortan en pedazos yo he acostumbrado a quitarle la semilla y lo que es este la debida a la concha también y Aquí estamos ya con lo que es la papa, le voy a estar poniendo 3. Ya tenemos la verdura de este lado, le voy a poner agua porque no me gusta que se haga negra la papa, como ahorita no se la voy a poner hasta que el agua esté caliente, entonces la vamos a dejar así en agua. Y de este lado como pueden ver tenemos aquí los camarones, ya los voy a lavar bien y los voy a enjaguar, estos ya vienen desvenados, como ven ustedes nos traen la avenita negra. Si ustedes quieren removerle la concha, el cuerito al camarón, pues se puede hacer, en mi caso yo se lo voy a dejar así. También tengo aquí lo que son 3 elotes, solamente 3 compré porque estaban caritos, 3 de estos bien filinguitos así, los tenían a 3 por 2 dólares, así es que solamente compré 3, básicamente un pedazo para uno. Aquí estoy sacando el agua que voy a estar usando para la sopa, esta agua la voy a poner ya a calentar porque que vaya haciéndose más rápido. Entonces ya esto ya va a estar, ya nomás una vez que se le ponga la verdura y se le ponga lo que va a ser este, ya estén listos los camarones, eso ya es pan comido. Y se hacen unas tortillitas a mano, para qué más una gran comida, bien dada, especialmente que ahorita tenemos este tiempo que viene entrando el frío. Bueno, vamos a poner el agua de este lado. Son 2 litros, hasta ahorita lleva 2 litros y medio de agua, les digo porque esta cosa mide, esta es la cantidad de agua, entonces vamos a dejar eso allí. Ahorita voy a estar preparando lo que va a ser el chile, tomate y cebolla para pasarlo este por margarina y mantequilla y pues este hacer también lo que va a ser este el camarón, para tenerlo ya listo todo. Son 5 tomates los que tengan, de ese tomate roma que le dicen, 5. Esto no lo voy a picar finito ya que después que lo revuelven en la margarina o la mantequilla, allí este, ni se va a mirar, ni se va a mirar. Fíjense que a mí me gusta la ensalada de tomate con limón, chilito, ay Dios, cosa seria. O las entomatadas también me encantan bastante. Si tu preferencia es ponerle jalapeño, en vez de este chile verde que tengo yo acá, por supuesto que lo puedes hacer, eh. De este chile yo creo, considero que le voy a poner quizás la mitad. Estos vegetales me gusta comprarlos a mí y en la tienda esa que se llama Sprout, allí los compro y están bien fresquitos, en comparación de otras tiendas que he ido. Aquí tenemos lo que es la cacerola, vamos a estarla calentando porque le voy a estarle poniendo margarina o mantequilla, como la conozca. Ahí tenemos ese pedazo. Aquí tengo lo que son tres ramitas de apia. Los pedazos no los estoy haciendo muy chiquitos, más o menos allí, porque como quiera lo voy a licuar, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos la margarina de aquel lado, entonces voy a estar traspasando esto para acá. Ahí, lo vamos a dejar. Este es un poquito de aceite. También le voy a estar poniendo aquí lo que va, este, un consumé de camarón y le voy a estar poniendo pimienta y comino molido. Aquí mismito, aquí ahorita. El sobrecito. Le puse de pollo porque no, ya se me terminó el de sabor a camarón. Si tienen el que es directamente de camarón, pues sería mejor, ¿verdad? Porque tiene, pues, el saborcito. Y cuando no tiene, pues, se rebusca uno con lo que tiene, como decimos, ¿no? Entonces vamos a ponerle, ahí tenemos aproximadamente una cuchara, ¿verdad? Lo vamos a dejar allí que se, que se quede un poquito ahí condimentando todo. Aquí tenemos lo que es este, la máquina ya donde vamos a estar moliendo lo que es este guiso que tenemos de este lado. Miren cómo va quedando, ¿eh? Para que miren. Un ratito más, unos dos minutitos, lo voy a dejar aquí. Y ya después que esté esto, voy a poner lo que va a ser el camarón. Lo voy a enjaguar muy bien y que quede bien limpiecito. Aquí le estoy agregando un poquito de agua. Vamos a moler este guiso. Aquí ya tenemos lo que es este, la, la mezcla de las cosas del tomate, cebolla y chile, ¿verdad? Otra de las dos cosas que le voy a estar poniendo van a ser dos de estos chile. En algunos lugares le dicen chile ciruela, guajillo, también lo conozco como guajillo. No pica, lo único que hace es darle color a los caldos, este, o sopa. Bueno, le voy a ir removiendo lo que es la semilla, ¿verdad? Luego estarle removiendo lo que es la semillita. Muy bien y ahorita lo voy a estarlo tostando. Y luego se lo voy a poner ahí mismito donde está el, este, la, ¿cómo se llama? El tomate para que se termine de licuar ahí. Aquí lo vamos a dejar a que se doren un poquito. Y de este lado ya tenemos el agua, ya está empezando a herver. Le voy a poner ahorita lo que van a ser los gelotes. Esto me gusta hacerlo separado. Así está los tostandos separados. Y voy a sacar así, por dos partes. Vamos a dejar eso allí primero, que es a unos 10 minutos aproximadamente, para después ponerle lo que van a ser el resto de las verduras. Y ahorita lo que estoy esperando es que este termine de, de adorar bien, para ponérselo allí y se termina de, de, de licuar. Ahí le puse los dos chiles. Y ahora seguimos moliendo. Este, no hay para mí ninguna necesidad de colarlo, porque esta máquina lo, lo muele bien. Mira. A ver, fíjate para que pueda mirar. Bueno, esto se lo voy a poner ahorita. Aquí. Tenemos, y lo voy a enjaguar bien, este bote, para sacarle todo lo que le quedó allí. Y así, miren. Y así, ya le sale todo. Todo lo que le debió de haber quedado. ¿Ven? Miren, aquí tenemos lo que son los camarones. Ya están bien limpios y todo el asunto. De este lado está lo que es, este, la sopa. Mira. Por aquí. Ahí está. Y ahorita, en esta otra cacerola, yo lo voy a poner a medio coser, este, lo que van a ser los camarones. Los voy a revolcar aquí ahorita. Como ya los, este, ya lo que son, este, la, el, el, el elote ya tiene rato. Ahorita le voy a poner lo que es más duro, que vendría siendo el whisky, la zanahoria y lo que va a ser la papa. Al último le voy a poner, este, el pipián o calabaza. Lleva suficientemente verdura. Bueno. Déjeme poner acá esto. Porque ya. Bastantitos, ¿eh? Yo compré la bolsa y la bolsa tengo allí. Cuando vienen con cabeza. Porque estos ya vienen así, ¿verdad? Cuando vienen con cabeza, yo lo que hago es que las cabezas, pongo a herver el agua y el agua se usa para la sopa. Pero como en este caso, pues no hay cabeza, pues ni modo, así los tuvimos que hacer. Ahorita, lo que le estoy poniendo es sal. Ya tiene aquí todas las verduras ya. Todas, todas, todas tienen. Y estos camarones de acá, no es bien cocido que lo voy a hacer. Esta es una media revolcada para que tenga un gustito. Esta es pimienta y comino molido, ¿eh? Media cucharadita le puse. Entonces, esto, se puede decir que ya lo voy a apagar, esto de acá. Porque como tengo que traspasarlos para acá, entonces no quiero que vayan a quedar sobre recocidos. Miren, aquí lleva lo que está, unas hojitas de, y lleva también aquí lo que es cilantro. Ahí se lo vamos a estar poniendo. Estas ramitas se las voy a poner así entera, pero si ustedes quieren ponerle hojita por hojita, pues no está mal. Miren, lo que le puse ahorita fue este cilantro y menta. Y esta viene así, ¿verdad? En cajita. Nada más saqué una ramita de esta, la lavé y se la eché así entera. Este, y bueno, ahí está, ¿verdad? La cosa es que ahí la tenemos ahí ahorita en la olla. De este lado tengo agua calentando porque voy a hacer unas tortillas para que este almuerzo quede así de rechupete. Yo creo que con esto voy a tener, pensé que iba a usar este otro poquito, pero es mucho. Entonces la harina que estoy usando es esta y se llama maseca. Es para hacer tortillas o cualquier, con la que se hacen las pupusas también. Con esa. Bueno, entonces como esto ya lo tenemos aquí, el agua se puede decir que ya está caliente. Voy a poner de este lado lo que va a hacer el comal para hacer las tortillas. De este comal me han preguntado varias veces, quedó comprado. En Adela Álvarez les he hablado acerca del comal. No se dobla para marca, para nada no se dobla. Este, es muy bueno, lo uso tanto para hacer pupusas como para hacer lo que vendría siendo este, cualquier cosa que quiera hacer. Bueno, aquí está. Le voy a poner agua. La voy a revolver con esta miserable porque como está caliente, ¿verdad? Este, ¿cuánto vale ese comal? El precio del comal creo que anda costando como unos 120. Pero yo lo agarré en promoción y en una ocasión lo logré como por 60 dólares. Y ya lo tengo bastante. La verdad es que es muy bueno. La verdad que si tienes la oportunidad de comprarlo, te sugiero que lo compres porque este es muy bueno. No te vas a arrepentir. En la vez va a ser envío. Allí donde venden cosas de la casa, ¿no? A esto, cuando uno está haciendo la preparación de la masa, se le tiene que poner rapidito y luego amasar rápido porque si no se hacen bolitas o pelotitas. Te gusta hacerla en una batalla igual. Pero ahorita mi batalla la tengo ocupada con fruta. Allá está mi batalla con fruta. Me gusta porque pues este y me caben bastante y allí los muchachos solamente vienen a agarrar a la batallita cuando ya quieren que un durazno, que una manzana, que un mango, así. Y ayer fui a comprar los camarones que iba a estar utilizando ahora. Pensé que tal vez los conseguía con cabeza, pero no fue posible. Entonces, bueno, a petición de un suscriptor que me dijo en el video de las gorditas de chorizo, que me estuvo diciendo acerca de que quería que hiciera una sopa o caldo de camarón. Y dije, le vamos a complacer, así es que muchas gracias. Lo único que no me acuerdo quién fue, pero fue a petición suya. Aquí está. Si usted tiene alguna petición, pues déjenos saber que lo vamos a hacer lo más pronto posible. No es por nada, pero este asunto ya huele. Aquí va lo que vendría siendo la calabaza o pipianes. Miren qué bonito, quedó bien espesito está la sopa que tiene aquí adentro. Aquí lo que me voy a estar asegurando es que si está bien de sal y de todo. Porque ya ahorita, ya lo más que se cueza, ¿verdad? Este, bien, ahora le voy a dejar ir lo que va a ser el camarón y el camarón lo voy a dejar como unos 3, 4 minutos ahí. Porque si se pone aquí ahorita se va a recosar mucho. También tengo ganas, fíjense, de ponerle un poquito de repollo así rebanado. Y ese es opcional también, no se tiene que poner, pero es opcional. Este, pero me estaba pensando en ponérselo. Aquí está el repollo. Y esto es como les digo, es opcional. Nada más lo rebané así. Muy fino, pero pues ahí más o menos, ¿verdad? Este ya se va a cocer porque este también se cuece rápido. Así es que este volado, les prometo que esto va a quedar riquísimo. Riquísimo, no rico, riquísimo. Bueno, a moler voy ahora. Ya como ya la masa ya está lista, pues nada más echar las tortillas rapidito. Yo las hago a mano. ¿Y ustedes cómo las hacen? ¿En maquinar o en una bolsa de plástico? ¿Cómo? Yo creo que ya el comal ya debe estar caliente. Cuando la masa está bien bonita, da ganas de moler. Esta está bien bonita. Me acuerdo yo que cuando nos mandaban al molino y la masa salía chanca o charosa. Así está bien fea la masa. Está toda chanca. Que ni moler se puede, ¿verdad? Entonces allí es donde le decían a uno los papos. ¡Qué fea salió la masa! Entonces esta está bien bonita. Acá está. Mira, ahí está la tortillita. Bueno, ya la verdura de aquí ya está. Entonces lo voy a estar tratando. Si está bien así de sal y de todo, ¿verdad? Porque hay que... Un poquititito más le hace falta. Bien poquito. Le voy a poner otro poquito más de sal. Y eso es porque siente simple, ¿verdad? Recuerden que la sal y todas las cosas se le ponen, pues... Como uno lo considera. Entonces como ya la verdura ya está cocida, Entonces yo le voy a dejar ir los camarones. Ahí tenemos. Uy, la tortilla. La tortilla, Dios padre. Ponemos las tortillas. Y miren aquí. Mmm, Dios mío. ¡Qué barbaridad! Esto sí va a ser un soponcio con todo. Aquí lo vamos a estar dejando unos... Unos tres minutitos y no más de a cuatro. Porque ya el camarón ya casi está cocido. Entonces lo que quiero es que pues este no se vaya a regar mucho. Aunque está despinchada por acá, Pedro. Ya las tortillitas se puede decir que aquí van, ¿verdad? Bueno. Ya esto ya está. Vamos a apagar esto. Ahorita estoy terminando de hacer algunas tortillas. ¿Verdad? Aquí llevo un poquito para empezarles a servir a estos muchachos. Voy a continuar haciendo unas tortillas para presentarles el plato a ustedes. Ya que... Así calientitas las tortillas y así bien caliente la sopa, ni se diga. Ya tenemos, déjenme decirles también que el video de la preparación de la masa para tortillas y cómo se hacen las tortillas, ya la tenemos en el canal. De igual manera también cómo se preparan lo que es las pupusas, la masa para pupusas y todo eso. Aquí vamos a poner el platito, porque lo vamos a poner con la sopa y todo el asunto. Miren, fíjense, fíjense esto nada más aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Necesito una volada más grande. Voy a buscarme una cucharón más grandote porque este está muy chiquito. Vamos a sacar un elote porque nos toca pedazos de elote cada uno. Bueno, si no les incomoda a ustedes el cilantro, se lo dejan ahí, pero si se lo quiere uno remover, se lo remue. Yo en mi caso, yo hasta me lo como. Yo no ando con cosas. Miren esto. ¡Qué barbaridad! Ahora sí que se armó, mira vos. ¡Qué bonito se ve! Y aquí están los limoncitos para los que son amantes al limón. Aquí se le puede poner a rábano picadito, este cilantro más cilantro picadito. Sí, sí es de la preferencia de la persona, ¿verdad? En mi caso hay un poquito de cebolla picada, de la que me sobró ayer, de lo que estuve viendo la gordita, la voy a poner allí. Miren esto, ¿eh? Miren la sopa cómo quedó. La vamos a poner aquí para mientras. Esto sí que esto está bien caliente. Aquí es donde le voy a poner más cebollita picadita, si es que es la preferencia de la persona. ¡Ay! Esta sopa levanta hasta los muertos y los que se andan queriendo morir con esto, se compone. Así es que no se te olvide de prepararla porque esta es una ricura. Ricura completa. Vamos a poner las tortillas por acá y a deleitar esta sopita. Así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Si te gustó y llegaste hasta el final del video, echa las manitos arriba. Adiós. 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 Adiós.